Tiene que cantar. Y yo le llevé el long play que grabé en Estados Unidos. Se desmayaron. Sí. La verdad, sí. Entonces me consultaron, me dijeron, ¿quién podría ser la playa para usted, Eva Perón? Ay, ¿y quién? Porque ellos no saben todavía. Están entre Paloma, San Basilio, Madonna, no saben. Y yo le dije Paloma, San Basilio. Yo no sabía que estaba ella. Y ella me dijo, ¿cómo sabe? ¿Y cómo sabe qué? Para mí es Paloma, San Basilio. Y cuando me dijeron quién le podía hacer el papel de Perón, les metí un nombre que los maté. A Laura, a las dos y a las tres, a decirlo. Tony Bennett. ¡Guau! ¿Qué dijeron? Se volvieron locos. Bueno, no se imaginaron. Y anotaron todo. Y dice, ¿usted sabe cómo es la historia de Perón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué soy boliviano? ¿Soy argentino? Ah, sí, sí. Yo tengo foto con Perón. ¿Cómo foto con Perón? Yo salí en la etapa de Clarín en el año 73. Una foto, el diario de más tiraje en Argentina. No, y anotaban. Anotó, anotaban. Digo, lo conocí personalmente, pero... Y entonces, me dice, ¿y dónde crees que tendríamos que firmar la película? Digo, ¿qué me vinieron a tomar una prueba o a laburar?